El equipo de Cruz Azul derrotó al Cine en partido de los cuartos de finales mundial de clubes que se celebra en Marruecos a partir de la semana pasada. El día de mañana, Cruz Azul enfrentará al Real Madrid en las semifinales, en donde se espera que el equipo mexicano haga historia al vencer al campeón de Europa. La FIFA decidió que el juego entre los dos clubes no se disputará en Rabat por los días seguidos de lluvia y por el estado de la cancha del Estadio Moulai, que quedó llena de charcos y lodo. La nueva sede en Marrakech está ubicada a 300 kilómetros al oeste de Rabat y el pronóstico del clima es que el martes, cuando sea el partido, estará soleado. Para MBM Deportes, Jair Toledo.